Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes fe y tristeza, el futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta 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 Gracias.